Y esto sucedió en Pucallpa, las cámaras de seguridad de la avenida 9 de octubre captaron como una madre de familia golpeó brutalmente a su hija y en plena vía pública. Ahí está la mujer y la pequeñita que vean ustedes como se agacha tratando de evadir los golpes que recibía en la cabeza, pero era imposible, la tenía agarrada del cabello. Incluso en un momento se ve como esta mujer agarra una piedra del suelo, había ido a un jardín y con esta piedra lastima a la niña. Los vecinos se percataron de esta agresión y van al rescate de la pequeña que estaba muy afectada por lo sucedido. Los vecinos decidieron llevar a la niña a la comisaría del sector y colocar la denuncia contra la agresora, quien ha sido identificada ya, Rocío del Pilar, no apacalla. Pese a las evidencias, pese al video, esta mujer quedó en libertad. Pero esperemos que la niña haya sido puesta a buen recaudo y entregada a familiares que sepan cuidarla mientras se sigue con el proceso, porque esta mujer no puede volver a estar junto a esta pequeña. Va a ser el llamado a la UPE, a la Unidad de Protección Especial, a que atenda de inmediato este caso que acabamos de ver. Bueno, nos vamos...